Chico, 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 finart Finalmente, chico, chico, es que no me la puedo creer Pero bueno, chico, es que estoy muy, muy emocionado Pero espero que tengan todo muy bien por ahí Porque, chico, finalmente Blue Star 5 lanzamiento oficial Sí, chico, todo el mundo está sorprendido ya con este logro de esta compañía de Blue Star Que la verdad, chico, va a ser un video cortico Pero quería darle esta buena noticia, chicos, porque ya tenemos Blue Star 5 completamente oficial Con mapeo completo y todos los brasileños están felices, chicos Porque observen, aquí me encuentro ya en esta última versión final Ya obviamente el lanzamiento es prácticamente en tres días Si vamos obviamente aquí a la página de Blue Star Obviamente, si vamos a la página y vamos a la página de Facebook Como pueden ver, ya el lanzamiento se realizó Se puede decir que va a ser en 21 prácticamente Ya está ahí, lanzamiento oficial Obviamente global va a ser el día 21 Pero ya tenemos la versión completamente chico Con mapeo y todo Hago este video porque la verdad, chico Esto es una verdadera locura Así que no voy a alargar mucho el video de cómo instalar y todo Porque obviamente quizás hago otro video como todo mi configuración Pero aquí le voy a mostrar, chicos, la sorpresa Porque ya tenemos mapeo Observen aquí cuando le doy a los controles Y aquí, chicos, como pueden ver Abrir editor avanzado ¡Y sorpresa! ¡Sí! Porque ya tenemos mapeo disponible Ya para configurar Ya este Blue Star a nuestro gusto Con nuestro custom Con nuestras modificaciones Y como pueden ver aquí Está muy bonito, muy detallado Vamos a poner esto más por aquí Y como pueden ver Vamos a ponerlo donde nosotros no lo utilizamos Que es estándar, ¿no? Aquí como pueden ver En estándar Ahí pueden ver, chicos Que tenemos ya el mapeo disponible, chicos Esto es una locura Voy a poner esto más pequeño Para este lanzamiento, la verdad Vamos entonces a enseñarte mi configuración brevemente Para que tú veas Vamos a poner esto más pequeño Para que puedan visualizar un poquito el mapeo ya Miren Como pueden ver, aquí donde dice Blue Star Ya no dice Vesta Ya esto es lo que dice la versión de 32B Porque obviamente van a sacar la de 64, ¿no? Pero ahora el lanzamiento Ya va a ser ya completamente con 64B también, ¿no? Ya no dice Vesta, ¿no? Entonces vamos al tema de configuración Para que tú veas todo lo nuevo de esta Blue Star 5 Antes de todo Para no alargar mucho el video, ¿no? Así que le voy a dejar el link en la descripción Para que ustedes le instalen y ya prueben Como pueden ver Aquí estoy utilizando 4G de round Tú puedes utilizarlo, como siempre digo Depende de tus computadores En visualización estoy utilizando esta Yo siempre utilizo 90x1080 240 DPI Y aquí lo más importante Para que tú veas que sorpresa Trajo ya esta versión oficial 5 Como pueden ver Donde dice Obviamente el render Obviamente el render Como pueden ver Miren que chévere Cuando le damos aquí en auto Obviamente tú lo puedes ver en auto Pero depende para tú aprobar Chicos, pusieron la opción de procesador Diré OpenGel y procesador Que eso es prácticamente Tú vas a Obviamente a mover el emulador con el procesador ¿No? A renderizar con el procesador Pero esto está una verdadera locura ¿No? Como pueden ver aquí en preferencia Todo normal Aquí tenemos los dispositivos Que están todos por ahí El que tú quieras utilizar Yo siempre utilizo este En avanzado Aquí te dice ya Versión Uy no Esto está excelente Versión de 32 bits Tanto por 84 No dice beta por ningún lado Aquí está ¿No? Esto está de maravilla Loco De maravilla Pero esto me ha dejado sorprendido Porque créanme Está buenísimo 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 Este Bluestar Ya 5 oficial ¿No? Si vamos al rendimiento del CPU Obviamente aquí estoy Porque estoy grabando Pero miren la RAM No me está consumiendo Nada de los 4 GB Que estoy utilizando Ya en este Bluestar 5 ¿No? Tengo obviamente ahí Casi 60 Estás hablando 25, 26 de CPU Porque tengo más cosas abiertas Pero chicos Le quería dar esto oficial Ya para que ustedes Vengan a prueben E importen su mapeo Aquí ya pueden importar Le dan a editor avanzado Importan aquí su mapeo Como pueden ver Ahí lo importan Lo que ustedes tengan Y listo Y ya pueden configurar Su Bluestar Sin ningún problema Chicos Ya esto es oficial Así que el lanzamiento Obviamente yo lo van a hacer También ya el día 21 Ya en su página Ya modificando alguna cosa Pero ya no dice beta Por ninguna parte Así que chicos Me despido Solamente quería decirle Que ya está oficial Que ya esta versión Ya tiene mapeo Que ya ustedes La pueden aprobar O pueden aprobar Ya el día Prácticamente sería Vamos a ver Creo que el miércoles Ya sería el miércoles Que ya también sale La versión de 64 V La estaré subiendo Pero ya pueden disfrutar De esto al máximo Así que chicos Creo que eso ha sido todo Díganme en los comentarios Que les pareció Este lanzamiento De Bluestar 5 Hasta la próxima Chao 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 Gracias.